Seguimos compartiendo este momento con dos invitados especiales que tienen que ver con la producción animal. El doctor Ricardo Sager allí en la provincia de San Luis, les recuerdo, es director regional del INTA en la provincia de La Pampa y por supuesto en La Puntana, en San Luis. Y en la provincia de Buenos Aires estamos en contacto también con el ingeniero agrónomo Fernando Canosa, un hombre con vasta experiencia, ex coordinador de la Mesa de las Carnes, un hombre vinculado a CREA, un hombre de la producción permanentemente, ha llegado a todos los medios vinculados con el asesoramiento. Pero quiero preguntarles acerca del Congreso. Ricardo, ¿se avecina la 43ª edición de una convocatoria que realiza la Asociación Argentina de Producción Animal? Así es, así es Antonio. Y muy felices de estar después de 52 años de asociación en el 43 congresos. Fueron muy pocos años, por un motivo u otro no se pudieron realizar, pero es excepcional la continuidad que ha tenido. Y cuando uno ve los asociados, la amplitud de aspectos de la producción animal que cubre, desde la docencia, productores, dirigentes, empresas, todo, todo el ámbito de la producción animal está representado. Anoche tuvimos la suerte, de hecho, nos encontramos con Fernando Canosa y otros colegas, haciendo el lanzamiento de este Congreso, que va a ser el primero en un formato virtual. Y ayer realmente fue muy estimulante ver tanta gente conectado en el lanzamiento del Congreso, lo cual genera auspicios muy importantes. Y después, porque va a abarcar los temas que vos estás diciendo, un poco anticipar la ganadería que viene. Precisamente como va a ser el 25 al 27 de noviembre, falta todavía algunas semanitas, Fernando Canosa, ustedes ya cuentan, por supuesto, con los disertantes, ya tienen organizado absolutamente todo, pero aquel que quiera participar, ¿cómo lo hace? Bueno, sí, Antonio, por supuesto, ya está todo, digamos, todo organizado, como vos planteás. Deberían entrar en la página de APA, www.apa.org.ar, y ahí se van a encontrar con el programa y las formas de inscripción y demás. Esto me parece importante marcar que ya en marzo, cuando se empezó a organizar el Congreso, ya la Asociación Argentina de Producción Animal decidió hacerlo en forma virtual y viene, digamos, con una muy buena plataforma, que es la plataforma de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y en convenio con la Universidad de Parma de Italia. Y bueno, en todos estos congresos de APA es normalmente un punto de encuentro de todos aquellos que están en la investigación, en INTA, en universidades, y todos aquellos que estamos en la producción, ¿no? De alguna manera, yo digo, a pesar de los años que uno está en la producción animal, no hay ningún otro espacio similar al de APA, donde nos encontramos todos los que estamos en la producción animal, dicho sea de paso en todas las especies, tanto vinos, porcinos, aviar, y por supuesto, bovina, y tiene diferentes secciones, tiene secciones de pastura, secciones de nutrición animal, de sanidad, de genética, todo lo que tiene que ver con ambiente, este año hay una sección nueva de bienestar animal, lo que tiene que ver con tecnología de alimentos, con sistemas de producción, y en cada una de estas secciones se presentan los últimos trabajos que han elaborado quienes están en la ciencia, en la extensión, también hay una sección de educación rural, y presentan sus mociones, sus trabajos, y se analiza entre todos los interesados en cada uno de esos tópicos, en cada uno de esos temas. Y tenemos aparte estos espacios que se dividen por secciones, como te comentaba, también tenemos espacios en plenarias, cada una de las mañanas del Congreso empieza con alguna plenaria, el primer día, o sea el miércoles 25, va a estar el doctor Pollack de la Universidad de Nebraska, donde va a hablar de sistemas de producción sustentables, el segundo día, el jueves, va a iniciar la mañana la doctora Motet, que va a hablar sobre la importancia de los sistemas de producción animal en relación a la seguridad alimentaria, la doctora Motet pertenece a la FAO, y el último día, o sea el viernes, va a iniciarse esa mañana del día viernes, como señalaba, con lo que tiene que ver con bienestar animal y salud animal, donde vamos a tener a una especialista italiana también. Así que bueno, esto va a ser un poco el programa, el programa ya les digo, está en la página de APA, pero es un congreso totalmente abierto para todos aquellos interesados en la producción animal y en las diferentes especies. No quiero despedirlos a Ricardo y a Fernando, sin hacerles la última pregunta, que tiene que ver con el futuro. Ricardo, con concisión, con brevedad, ¿qué futuro le asignás a la producción ganadera de carne y leche? Inmejorable, yo creo que estamos en un momento, un poco lo dijo Fernando, frente a todos los avatares climáticos que hemos tenido este año, hemos tenido una cantidad y calidad de producto para exportar y con muchos mercados abiertos que es excelente. Por ende, auguro un futuro muy importante. El congreso ya nos deja ver hacia dónde a su vez tenemos que incluirnos, que es la preocupación social con el tema de la carne, tanto en su producción, en su sustentabilidad, como en su calidad nutricional, organoléptica. Y a su vez, esta pandemia, que nos ha pegado una cachetada fuerte, nos está haciendo revalorizar esto de las enfermedades zoonóticas y de este conocido concepto de una salud, en cuanto que la salud animal y la salud humana compartimos muchísimos nichos y hoy estamos sufriendo una de esas consecuencias. Fernando. Bueno, un poco te comenté al principio, Antonio, pero yo quisiera marcar dos cosas que me parecen importantes. En un país donde tenemos el 50% de pobreza, donde tenemos gran desocupación, la cadena de las carnes es la cadena más importante en cuanto a demanda de mano de obra. Pensemos que entre empleo primario, o sea, desde la producción, la industria, los servicios y demás, estamos generando entre todas las carnes 700.000 puestos de trabajo y el desafío que podemos generar en los próximos años, 200.000 puestos de trabajo más. Hoy estamos exportando 3.000 millones de dólares y podemos exportar 10.000 millones de dólares entre todas las carnes y no está, además, también citar que esto no va en contra de la mesa de los argentinos, sino que seguiremos siendo los primeros consumidores, estamos dentro de los primeros cuatro países consumidores de proteína animal y tenemos las posibilidades de generar esta oferta de carne, exportar, generar mano de obra y seguir abasteciendo nuestro mercado interno. Creo que esto es un gran desafío, somos una de las primeras actividades y lo estamos demostrando porque hemos pasado en los últimos años de 200.000 toneladas de exportación a seguramente este año que vamos a terminar por arriba de las 900.000 y en ningún momento ha falcado de las diferentes carnes para los argentinos. O sea, creo que el gran desafío es Argentina motor del abastecimiento de carnes, no solamente para los argentinos, sino para el mundo todo. Voces esperanzadoras, con fundamento y sobre todo con experiencia. Hombres que se han dedicado toda su vida a trabajar por una producción mejor, sustentable y, por supuesto, por abastecer de buenos alimentos, seguros e inocuos. Tenemos dos especialistas en esta materia y el privilegio de compartirlo con usted. El doctor Ricardo Sager, el ingeniero agrónomo Fernando Canosa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!